El futuro intendente de Río Ceballos, quedan horas, días, ya está en tiempo de descuento. Mucha expectativa, como siempre, cuando hay cambio de autoridades y sobre todo expectativas para que la cosa por lo menos empiece a tomar una dirección clara aquí en Río Ceballos. Pero esto se lo tenemos que preguntar directamente a Eduardo Valdacic, ya está en línea para dialogar con nosotros en Buena Vista Radio. Eduardo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes para vos y toda tu audiencia. Bueno, Eduardo, ya quedan muy poquitas horas. ¿Cómo las estás viviendo? Viene el fin de semana, pero ya el martes vas a estar al frente de los destinos de la ciudad de Río Ceballos. ¿Cómo se vive la previa? Se vive con la alegría, se vive con la ansiedad y compartiéndolo con los compañeros que forman parte del proyecto. Con la, como te decía, con la ansiedad de que falta cada vez menos para que podamos comenzar con la reconstrucción de nuestra ciudad. ¿Sos consciente de que hay mucha expectativa y esperanza? La ciudad de Río Ceballos está necesitando justamente que haya una nueva impronta, que se devuelta la página, que termine una historia y que arranque una historia diferente. ¿Sos consciente de que eso también hay mucha expectativa alrededor de tu figura y de todo el equipo, no? Totalmente. Vos sabés que cada vecino que encuentro en la calle me lo transmite. Y eso es muy importante porque no solamente la expectativa, sino también el caminar juntos. Cuando le digo a la gente que a esta revertir la situación de nuestra ciudad no va a ser un trabajo solamente del gobierno. Tiene que ser algo construido con el gobierno y todos aquellos que forman parte de la misma. La reconstrucción de nuestro tejido social creo que es el mayor desafío. Bueno, hemos caído hoy que el municipio no tenga ninguna comunicación con todas las instituciones, me parece que es lamentable. Y me parece que es necesario empezar. Quizás eso es lo que le voy a solicitar a cada uno de los vecinos. También, no solo que contribuyan al municipio, sino también que colaboren y comencemos a transitar este camino nuevo. Después de este nuevo cambio. ¿Cómo han sido estos dos meses de la transición? Teniendo en cuenta además que, por lo que pude ir escuchando, algunas sorpresas te fuiste encontrando. Y no agradables, no? En estos tiempos, incluso en la semana que está terminando. Sí, sí, la verdad que la sorpresa. Nunca uno deja de sorprenderse, pero que haya decisiones con una intencionalidad política manifiesta y que vaya en perjuicio de la ciudad, me parece poco responsable de quienes la toman. Pero bueno, ya están nosotros algunas cuestiones resueltas, las vamos a analizar, pero que haya sido el pase a planta permanente de 65 personas, que en la última semana hagan una categorización o un aumento de categoría de los empleados, que significa casi dos millones de pesos para la arca municipal, realmente rosa lo irresponsable. Y más allá de la cuestión, ¿cómo está quedando nuestra ciudad? Recién entraba por el remedio, me fui por remedio de Cala y subí ahí, después bajé por el Caracol, por la calle Ale. Es imposible, es imposible que la gente fuera de la niña de Río Seola cuando ve la situación, los yuyos cómo están, la suciedad, basura. La verdad que me parece que no se están yendo de la mejor forma, pero bueno, es lo que tenemos y la única verdad es la realidad. El eslogan de esta gestión fue hacer ciudad, y bueno, estás dando cuentas vos de que uno es lo que observa a diario, ¿no? Que la ciudad no está en sus mejores condiciones, pero además también le sumo a esto que hubo problemas en la semana con gente que tenía cheques de la municipalidad para cobrar y se encontró que eran rebotados, ¿no? Sí, desconozco, desconozco porque a pesar que estoy en el tribunal de cuentas y esto también lo tengo que decir, o sea, es muy poca la información que nos llega a veces en cuanto al manejo financiero del municipio, eso son, escuche, algunas versiones, otras de que también iban a pagar los sueldos de gente del sindicato y la verdad que no han terminado de pagar los sueldos. Pero bueno, la realidad quiero verla el martes, el martes quiero saber, o el lunes a la noche, fíjate la hora que me han prometido, me han, se ha previsto la entrega de todas las documentaciones, el lunes entre las 10 y las 11 de la noche. O sea que quieren hasta el último minuto del día 9 estar en el municipio. Pero bueno, ahí tomaré conocimiento con la realidad, con los números, y bueno, a partir de ahí también la obligación corresponde, que ya le he pedido a cada uno de mis colaboradores, hagamos el mejor, el más minucioso inventario de lo que recibimos para que también la gente conozca, conozca la situación en la cual podemos o debemos comenzar con una nueva gestión. Por algunos proveedores de la municipalidad sabemos que no se le estaba prácticamente pagando a nadie. Sí, ¿tenés previsto cuando llegues con qué te vas a encontrar en las finanzas? ¿O te dejan algo de caja? ¿Se informa por lo menos cuáles son los números hoy de la municipalidad? Lamentablemente desconozco, pero sí tengo números del balance de noviembre, y el balance de noviembre figura una deuda flotante de 28 millones de pesos a los proveedores del municipio. Demasiado, o sea, demasiado preocupante para las arcas municipales. Calcula qué significa, es un ingreso mensual, es mucho más de un ingreso mensual la deuda que flotante que queda de proveedores, y eso te significa que vos, aparte, al comenzar la gestión también tenés que empezar a necesitarse de gastos, o sea, los servicios se deben prestar y los bienes de consumo debes comprarlos. Por lo cual es bastante compleja, pero bueno, será cuestión de sentarse con cada uno de los proveedores y ver cómo resuelvemos esta cuestión. Lo que puedo decir es que la municipalidad y la deuda que se tienen que hacer cargo, bueno, no haremos como corresponde, pero también en los tiempos que el municipio pueda lograr la financiación. No te olvides que en diciembre también debemos pagar no solamente suelos, sino allinando. O sea, por eso te digo, lo complejo de la situación financiera del municipio, y con estas medidas totalmente irresponsables, han agravado la situación. ¿Sos consciente que vas a tener que comunicarle a los vecinos situaciones no muy auspiciosas en el corto plazo, por lo menos, y que esto va a ser fundamental también para lograr ese acompañamiento, que tiene que ver con eso que decíamos, la expectativa que hay ante justamente la llegada de una nueva gestión? ¿Imaginaos un tránsito complicado al principio? ¿Qué estás proyectando? Totalmente, Miguel, pero nosotros vamos a hacer, tenemos que hacer honor a lo que prometimos y dijimos en la campaña. Nosotros vamos a ser un gobierno abierto, participativo y transparente. Y la transparencia pasa porque la gente conozca toda esta situación. Pero también quiero manifestar, Miguel, que hay que acabar, o sea, buscar todos los artilugios legales que me permitan a través del Consejo Liberante o modificaciones o ordenanzas para que esto no vuelva a ocurrir. No puede tener la discrecionalidad ni la arbitrarea, las autoridades del municipio, quienes son los responsables de tomar estas medidas. Que en definitiva, como te dije, tiene una manifiesta de intencionalidad política, pero en definitiva el daño se lo hacen a la gente. Esto significa que tengamos menos cemento, que tengamos menos luminarias, que no podamos adquirir vehículos. Son dos millones de pesos. La última medida son dos millones de pesos mensuales. Imagínate lo que podría significar ese dinero para tratar de, no de hacer la ciudad que ellos quisieron hacer, sino lo que hoy tenemos, lo que hoy tenemos que reconstruir, la ciudad que nos merecemos, la ciudad que nosotros vivimos cuando éramos jóvenes. Bueno, ya quedan muy pocas horas, muy pocos días. ¿Cuál sería el mensaje que les dejas al vecino que también está expectante, que quiere justamente ver una ciudad diferente y que después que te acompañó con el voto, ahora también va a estar allí como ciudadano solicitando respuestas? ¿Qué te gustaría dejarle como mensajes a la gente, a los vecinos, a las vecinas, y a toda esa expectativa que se ha generado? Sobre todo porque ahí llega gente muy valiosa al municipio. Exactamente. Lo que me gustaría decirle es que nos acompañen, que tengan la misma esperanza que tenemos nosotros, que nos creemos capaces. Tengo un equipo que la verdad que algunos van a comenzar con la función pública, pero reconozco la capacidad y la donera que tiene cada uno. Y espero que vamos a intentar hacer lo mejor, poner lo mejor de cada uno. Mantener la unión del grupo, el cual uno lo puede percibir en cada reunión que estamos teniendo de trabajo. Le he solicitado algunas cuestiones que hacen fundamentalmente a los cuatro secretarios 24 horas en estos primeros meses. La dedicación y el esfuerzo va a ser continuo y seguramente voy a ser yo y que de alguna forma encabece eso. Porque me parece que debemos ser ejemplo. Y también quiero decir esto, que transmitirle a la gente la confianza, que yo he sido administrador de los recursos del municipio y les puedo asegurar que yo cuido más al recurso de la gente que hasta el propio. Por lo cual les digo que nosotros, esto no es un eslogan, lo de la transparencia, sino que van a conocer en qué se gasta cada centavo, cada peso que ellos contribuyen en el municipio. Por eso no solamente es la colaboración, sino invitarlos, invitarlos a que el martes estemos todos juntos, podemos llegar a, vamos a disfrutar de la banda de la escuela del 352, conjuntamente con la orquesta social, me parece que podemos llegar a tener un grato, un grato momento y disfrutarlo, disfrutarlo con la alegría y en el caso mío con la responsabilidad del lugar que voy a ocupar y bueno, ojalá, ojalá que todos me ayuden y fundamentalmente la gente, el vecino común, para que podamos construir, construir esta ciudad que tiene maravillosas cosas para mostrar, maravillosas cosas para exponer y bueno, entre todo, entre todo es eso. Yo creo que la esperanza tiene que renovarse en cada gestión y venimos. Ojalá, ojalá que estos cuatro años sean lo fructífero que necesita mi ciudad. Vamos a recordar e invitar entonces, ¿cómo va a ser el traspaso a autoridades? ¿Es el martes? ¿En dónde? ¿Y a partir de qué hora? El martes a las 19 y 30 horas en el Centro Comercial se da la reunión del Consejo Liberante en el cual se eligen las autoridades, juran sus autoridades y después pasamos a la esclana municipal, a las 20 y 30 horas en donde van a tomar juramento, no solo a mi persona, sino también a aquellas personas que fueran parte del que viene. Eduardo, que tengas un buen fin de semana, que puedas descansar lo necesario, que junte fuerzas y la mejor, por favor, de las suertes que tengas una vez que ya el martes seas el intendente de Río Ceballos y que, como decís vos y como esperan muchos vecinos, se dé vuelta de página y comience otra historia que tenga que ver con otra Río Ceballos, porque también los habitantes llevan mucho tiempo esperando eso. La verdad es que así, Miguel, te agradezco, como siempre, el espacio y sí, creo que tenemos que poner lo mejor de cada uno de nosotros para volver a poner a Río Ceballos. Río Ceballos ha sido pionero, ha sido pionero en turismo, tiene que ser pionero, tenemos que trabajar por el empleo, tenemos que trabajar por esos emprendedores, tenemos que trabajar por la salud, por la cultura, por el deporte, por la educación. Hay mucho por hacer, los convocos, no solamente para que el martes nos acompañe, sino también a trabajar en este camino que es común a todos. Un abrazo grande, Eduardo, y muchas gracias. Gracias, Miguel. Bien, ahí estaba entonces, en Buena Vista Radio, en demasiada tarde tuvimos...